El secretario de Salud de Arquicia, Chiva Mayor, hoy estamos en el gran aniversario de mi padrino Corpo y Fraustinoso y queremos dar inicio así. Estos años van a dedicarse especial para mi padrino, Corpo y Fraustinoso, 30 años de vida en el ambiente sueldero. Estos van a cargo de todas las organizaciones perdias. Felicidades Padre, en el que Diancito le dé muchos años más de vida. Queremos agradecer a todos los seres que nos acompañaron hoy. Y para toda la gente que nos acompaña, gracias, gracias por el apoyo. Y para toda la gente en el gráfico. Ok, vamos a dar inicio con nuestro primer tema de la noche, dedicado en especial para una de las organizaciones que nos han apoyado siempre. Y desde que llegamos del Turquita a la Bella, el tema nos dice... Tú ya para escucharse, ese tema nos dice la cuya, cuya de los cristalitos González. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!